El hábito de la lectura favorece el desarrollo de habilidades fundamentales. Entre ellas se encuentra la atención, la expresión. Para el escritor Sergio Bustamante, la lectura es de suma importancia para la creación del hábito lector desde pequeños. Gracias como siempre por invitarme a Noticias 12 a poder compartir sobre el tema tan apasionante que es para mí la lectura, el hábito para también tener siempre en cuenta esta importante actividad intelectual y especialmente que hace poco celebramos el Día Internacional del Libro, del Derecho de Autor y del Idioma Español. Se conjugan varias celebraciones. Esto porque se celebra, se conmemora el fallecimiento de tres grandes referentes de la literatura universal como fueron Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces todo esto se conmemora y lo que procuramos promotores de lectura, escritores como yo, su servidor, es poder llevar a los niños y niñas particularmente el hábito de la lectura de una forma divertida y que no se vea como una imposición, como algo aburrido que siempre tiene que ver solamente con el aula de clases. De hecho es lo que queremos hacer, que el niño y la niña relacione el libro como una herramienta, como un amigo que no se queda simplemente en el colegio, sino que en la casa ellos tienen acceso a literatura. Esto es un gran reto porque Nicaragua es un país donde la cultura nos ha enseñado que las personas no dan la prioridad de vida a un libro. ¿Por qué? Porque prefieren gastar a veces su plata en otro tipo de entretenimiento. Leer en familia fomenta la participación activa, el compartir de ideas y de expresiones. Así que es un llamado a que retomen lo valioso que es el poder obsequiar un libro a una niña, a un niño. Y ya a partir de eso que tengan momentos específicos del día para poder leer al menos unas tres páginas, cinco páginas que no van a tomarse ni 20 minutos y es mucho más el tiempo que dedican a una pantalla porque por lo general cuando se le da a un niño un celular se le permite que pase una, dos, hasta tres horas al día, lo cual es nocivo para su desarrollo cognitivo. Atrae a nuevos lectores con las mejores actividades alrededor de la lectura. Es que el adulto pueda motivar la creación y es que rete al niño. Una forma interesante de retar a los niños es decirles que, por ejemplo, si ellos inventan un cuento, lo vas a premiar de alguna manera. No sé, puede ser ir al cine, por ejemplo, puede ser ir al parque a comer un helado favorito, pero que previo se le haga un pequeño reto de que escriba una historia o de que lea un libro. Yo sé que al final de cuentas es un método de recompensa, pero que va a tener al menos un gran provecho porque el niño va a haber hecho una actividad importante como es la lectura o es la invención. Para Noticias 12, Gloria Campos.